Muy buenas tardes a todos ustedes, pues ya nos encontramos aquí en la escuela de boxeo Nueva Generación, donde hay algo interesante. Así es, llegan por primera vez los colombianos a estar mostrando todo, 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 todo los secretos para los sanmiguelenses. Y aquí ustedes ya están viendo, ella es una de las maestras, maestras colombianas que estará participando de aquí hasta que comience el round, el round 6, el próximo 22 de abril. Y ahí, ahí la ven. Ella es maestra mujer, maestra mujer colombiana, que por primera vez está en San Miguel de Allende atendiendo a todos los chavos, las chavas, los interesados del boxeo para dar clases. No solamente clases, sino tip. Ella está aquí y vamos a interrumpir ahorita. No queremos acercarnos tan abruptamente porque está con uno de los peleadores más, 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 más fuerte que va a participar el próximo round 6. Y ahí la están viendo ustedes, manipulando, manipulando a uno de los contrincantes más duros. Y pues vamos, vamos a acercarnos, vamos a acercarnos con ella para que nos platique y nos diga cómo, cómo, cómo es el ambiente ahí en Colombia y cómo fue que decidieron venir el día de hoy. Ahí, ahí lo están viendo ustedes. Vamos a interrumpir, vamos a interrumpir. Vamos, vamos en estos momentos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos totalmente en vivo. Maestra, maestra. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas, maestra? Muy bien, soy María Fernanda. Vengo desde Florida Valle, Colombia. Soy maestra de boxeo. Los invito a todos que vengan a trabajar en el gimnasio boxeo mexicano. Tenemos muchas cosas por ofrecerle. Venimos desde Colombia a ayudarles en la parte de la preparación para la próxima pelea de round 6. Buenísimo. A ver, María Fernanda, cuéntanos poquita. Ahorita, ¿qué estabas haciendo con este boxeador? Que él es uno de los que va a participar el próximo round 6, el 22 de abril. ¿Qué era lo que estabas haciendo? ¿Cómo se llama el ejercicio? Estamos trabajando manoplas, manoplas de velocidad, movimientos, ganchos, puliéndolo mucho para que haga un buen combate. Ok. ¿Qué se siente el ambiente en México? Después de venir de allá de Colombia, ¿cómo te lo estás pasando? No, súper bien. La gente es muy linda, muy amable. El gimnasio tiene un ambiente súper genial. Eres maestra, cuéntanos. Sí, más o menos hace cuatro años. Empecé entrenando, me gustó mucho y empecé a entrenar a otras personas, empecé entrenando mujeres. Después mi pareja debutó al profesionalismo y fuimos a pelear y yo ya soy la encargada de hacerle los trabajos de manoplas, de corregirlo. Ok. De ser su cutman prácticamente. Ajá. Muy bien. A ver, si alguna chava quiere venir, ¿tú les puedes dar tips? Claro. Cuéntanos poquito esa parte. Les puedo dar tips de los golpes, que pulamos mucho la técnica, para los otros ejercicios de fortalecimiento que también son muy importantes a la hora de boxear. Ok. Y sí. Muy bien. Con los hombres. También, ahorita estabas manopleando a uno de los más rudos que va a participar el próximo 22 de abril. ¿Cómo es el tema con los hombres? ¿También a ellos los entrenas? También los entreno. Les doy muy duro, los mantengo a raya, que sean muy pulidos con la técnica, que se muevan muy bien, que activen. Eso me gusta mucho, estar ahí con ellos dándoles, ¿cómo se dice? Dándoles carreta, pues, para que sean muy pulidos en esa parte. Buenísimo. A ver, pregunta. Si en algún momento alguien dijera, a ver, yo quiero invitar a María Fernanda, ¿sí? Sí. Yo quiero invitarla a mi casa para que me dé una clase. ¿También podemos hacer eso? También, dos clases personalizadas. ¡Órale! Buenísimo. Buenísimo. Perfecto. ¿A qué hora están aquí ustedes los colombianos en la Escuela de Boxeo Nueva Generación? Desde las 7 de la mañana a 10 de la mañana. Ok. Y volvemos a las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Perfecto. Ok. ¿Qué decirle a los sanmiguelenses, a los mexicanos del boxeo de Colombia? ¿Es diferente? Sí, es un poco diferente, pero también es muy bueno, son muy guerreros, muy aguerridos. También es muy similar al boxeo de acá, que también son muy fuertes, muy aguerridos. O sea que nos podrías dar tips, ¿verdad? Claro. Buenísimo, buenísimo. María Fernanda, invítalos, pues para que vengan. Nos esperamos aquí en el gimnasio. Escuela de boxeo. Escuela de boxeo. Sí. A la hora que quieran nos vamos a dar para estar pendientes de ustedes, que aprendan muy bien la técnica. Y si los invitamos, están porque al fin invitados. María Fernanda, ¿vas a participar tú el 22? No, voy a estar en la esquina de mi pareja y ayudando a Pachico en las esquinas. Órale, buenísimo. Pero sí te vamos a ver ahí activa. Sí, súper activa como profe. Padrísimo. Pues muchísimas gracias y te dejamos que sigas chamendo. Muchas gracias. Gracias, María Fernanda. Ahí, ahí la ven a ella, ahí trabajando a todo lo que da. Y más que trabajo, estamos hablando que es un tema de este encuentro boxístico en el que se enfrentarán sanmiguelenses con colombianos en peleas internacionales. Aquí ustedes ven Spidi, por acá otro de los de los contrincantes que estarán participando. Ellos siempre muy, 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 muy activos. Y pues bueno, es un gusto siempre estar al frente de todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy Antonieta Herrera desde San Miguel de Allende y por allá, por allá los amateur pequeños y grandes haciendo abdominales bajas. Todos muy, muy activos. Allá el buen Pato Pacheco. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo soy Antonieta Herrera. Gracias.